Bien, les ruego que me acompañen poniéndose de pie en un minuto, vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, vamos a leer desde yo creo versículo 14. Mateo 25, versículo 14. Es el tercer capítulo de nuestra serie, La Mente de Cristo. Parece que no están en esta serie. Una vez más, La Mente de Cristo. ¡Qué increíble! Cómo la mente es capaz de crear. Cervantes, sus obras salieron de su mente. El que hoy veamos inventos electrónicos y tecnología y veamos películas que rebasan a veces nuestra imaginación. Todo salió de la mente. Imagínense la mente de Cristo. ¿Sabías que tú eres producto de la mente de Cristo? ¿Sabías que Cristo pensó en ti antes que nosotros pensáramos en Cristo? Somos más que imaginación de Dios, somos el plan de Dios. Somos el deseo de su corazón. Él dispuso en su mente todo el escenario. Él puso en su corazón todo el plan para que tú puedas vivir con propósito, con confianza, con gozo, con paz. El diablo nos hace pensar lo contrario, que no hay ningún plan, no hay ningún escenario, somos un accidente, una casualidad, todo está mal, sálvese quien pueda. Pero eso no es La Mente de Cristo. Y por estas semanas hemos visto mucho cerca de La Mente de Cristo. Hemos visto, prueba tu mente, trabaja tu mente. Yo quiero compartir con ustedes, cambia tu mente. Y en ese sentido es que Jesús nos dice, el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Dice el versículo 14, en el versículo, en su parte final, reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero dio cinco bolsas de plata, al segundo dos bolsas, al último una bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió cinco bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó cinco más. El que tenía dos bolsas salió a trabajar y ganó dos bolsas más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata, acabó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Dile a la persona que está a tu lado, quiso hacer un guardadito. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado cinco bolsas de plata se presentó con cinco más y dijo, amo, señor, rey, dice otra versión, usted me dio cinco bolsas de plata para invertir y he ganado cinco más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, dame, hi, hi, bien siervo, fiel, ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven, celebremos. Se presentó el siervo que había recibido dos bolsas de plata y dijo, amo, señor, rey, usted me dio dos bolsas para invertir y he ganado dos bolsas más. El amo dijo, bien hecho, bien siervo, fiel, ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo del guardadito, que tenía una sola bolsa de plata y dijo, amo, yo sabía que usted es un hombre severo, que cosecha no una buena manera de presentarte con tu jefe. No lo hagas esta semana, no pienses decirle esto a tu jefe. Leí en la Biblia que un hombre pues puede decirle, jefe, usted es un, no, no, por favor. Que tú eres un hombre que cosecha donde no sembró, recoge donde no cultivó. Tenía miedo de perder tu dinero, así que lo escondí en la tierra y mira, aquí está tu dinero de vuelta. Y el amo dijo, pues, ¿qué le vamos a hacer? Denle un premio a este que participó, algo denle a este para animarlo a estar triste. No. Vean lo que dijo el rey. Ciervo, perezoso y perverso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recojo, donde no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó, denle algo a este hombre de consolación. ¿Dijo eso? ¡Quítenle a este siervo inútil! ¿Se acuerdan la semana pasada que pedí disculpas al hombre de la pila por llamarlo inútil muchos años, por pensar que era un bueno para nada? Bueno, ahora quiero disculparme con Dios de pensar que Dios a todos premia y a todos les da premios de consolación. Aquí vemos que algunos llama inútiles. Le dice a este hombre, quítenle dinero a este siervo, dénselo al que tiene las diez bolsas de plata. Porque al que tiene, dice el versículo, los que usan bien lo que tienen, lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia, pero los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Señor, tal vez sea necesario en esta tarde, empezar a cambiar nuestra mente de mucho de lo que suponemos, de lo que asumimos de ti. Y sabemos que esto no es por mucho que hagamos las fuerzas o ganas que pongamos. Eso es por pura misericordia tuya, que tú nos permites, que tú nos concedes el ver diferente, que tú nos abres los ojos a una realidad distinta, que es en tu sola gracia, oh Rey, que nos concedes, que nos das. Y queremos ser agradecidos y suplicamos, Señor, en el corazón y con la fe en el Hijo de Dios, que dio su vida por nosotros, que hagas tu obra en nosotros hoy, que cambies nuestra mente, que sacudas nuestra mente. Queremos ver como tú ves, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias por participar. Démosle un aplauso al Rey, de Reyes, al amo, creador, Señor, Señor, de todo cuanto existe. Señor, te alabamos, te exaltamos. No quiero que me corra, Señor. Te doy mi alabanza, gratitud. Gracias por participar. Pueden tomar su asiento. Bien. Creo que el primer paso a cambiar nuestra mente es ya no asumir. Creo que mucho de lo que llevó a este hombre a mal invertir fue el asumir. Y no está mal suponer, y no está mal para ciertas cosas asumir. Yo creo que ustedes supusieron al venir que habría un buen mensaje, y eso es bueno. Supusieron bien, va a haber un buen mensaje. Supusieron que sus sillas iban a ser cómodas. ¿Cuántos tienen sillas cómodas? Dile a la persona que está a tu lado, no te acomodes demasiado, por favor. Te veo demasiado acomodado. Estás durmiendo, levántate perezoso. Supusieron bien de tener sillas cómodas en este día. Supusieron el que estaríamos aquí y no en el parque. Supusieron bien. Sin embargo, hay supuestos que nos hacen daño. Bueno, hay supuestos que resultan caros. Hay supuestos que nos cuestan más de aquello que gastamos. Y deseo traer a su consideración en esta mañana lo relevante que nos es el tratar con nuestros supuestos. Y tal vez supongamos cosas que no tienen tal vez más relevancia que, como hoy, tal vez en donde te sentaste. Yo me suponía sentarme con alguien más interesante que tú, pero bueno, ya ni modo. La próxima semana me siento en otro lugar. Eso no pasa a mayores, pero hay supuestos que son delicados. Pueden sernos también, en el paso del tiempo, lamentables. Como, por ejemplo, suponer que la televisión va a educar a nuestros hijos. Ahora ya la tablet, ya no necesitamos televisión. Ahora solamente le damos la tablet al niño, celular a la niña, y esperamos se eduquen esos demonios. ¿Será suficiente una tablet? Suponemos que van a crecer auspiciados por Televisa en buenos valores y, sin embargo, nos encontramos pasado el tiempo con la sorpresa que no fueron educados tan bien. Hay supuestos que son costosos. Supongamos que las mujeres siempre tienen la razón. Supongamos. Supongamos que los hombres las entendemos. Supongamos. No sé cuál supuesto sea más difícil. Había un hermano que no decía supongamos. ¿Saben cómo decía él? Él decía, hagamos un supongando. ¿Tú también lo haces? ¿Tú también dices así? Si suponemos que las mujeres alguna vez tienen la razón y que nosotros las entendemos, hombres, ¿qué te gustaría cambiar de una mujer? ¿Alguien aquí que tenga una buena propuesta? ¿Alguien con una propuesta para las mujeres, hombres, sean valientes? Habla así que no estoy de cenar hoy. Supongamos que tienes el poder para cambiar el mundo. Supongamos. ¿Qué es lo que harías para cambiar el mundo? Alguien que levante su mano, por favor, y no me deje morir aquí solo. Supongamos. Alguien que quiera cambiar el mundo, ¿qué haría para cambiar el mundo? Más de quitar la corrupción. ¿Cómo la quitarías, Rose, la corrupción? Rose para presidente. Bien. Siendo presidente de México. Eso es un buen supuesto. ¿Alguien más queriendo cambiar el mundo? ¿Qué haría para cambiar el mundo? Sí. Mejorar la educación. Darle presupuesto al agua, por ejemplo. Bien. Vivimos de supuestos. Gracias, Osvaldo. Vivimos de supuestos. Asumimos demasiadas cosas. Y tal vez eso no sea tan trágico o tal vez no nos haga levantarnos esta noche asustados. Sin embargo, hay un supuesto que no debemos de asumir, que es mucho el riesgo de hacerlo, y es el supuesto lo que asumimos respecto a Dios. Muchos suponemos cosas de Dios. Muchos asumimos creer que creemos en Dios, y sin embargo, en las pruebas nos desanimamos. Y no es que Dios haya fallado o Dios no exista, sino que suponemos demasiado de lo que creemos en Dios. Y este hombre había supuesto, me llama la atención el versículo 25, 26 de este capítulo de Mateo 25, 25, 26 de Mateo. Vean cómo supuso este hombre. 25, entonces es 24. Amo, yo sabía que usted era un hombre severo. ¿Ustedes creen que Dios sea malo? ¿Alguien que piense que Dios está enojado? Este hombre suponía que Dios estaba enojado, que era un hombre severo. Sin embargo, leemos en el versículo 16, el siervo que recibió cinco bolsas de plata comenzó a invertir, ganó otras cinco, y el rey le dijo, bien, bien hecho, bueno, fiel. Dice el versículo 21, has sido fiel en poco, en mucho te pondré, entra a celebrar conmigo, dice el versículo 21, celebremos, pongámonos contentos. ¿Esto nos habla de un Dios que esté molesto? ¿Esto nos habla de un Dios que distante? ¿Esto nos habla de un Dios que sea astricciante? Porque así vivimos, pensándonos que Dios nos quita, pensándonos que dónde va a ser la próxima tragedia, acusando a Dios de que no me vaya a hacer esto, que tanto he cuidado, que no me lo vayas a quitar, ni siquiera pienses en que esto te lo voy a dar. Creemos de Dios así. ¿Por qué vivimos así? Porque suponemos cosas equivocadas de Dios. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él confrontó esos supuestos equivocados respecto a Dios, respecto a otros, respecto al amor, respecto a servirle. Él confrontó ideas que no eran las que la Biblia enseñaba, y los que sabían, los que suponían que sabían, quienes se consideraban letrados, eran los acusados. Y Dios hablaba bien de los niños, quienes recibían con docilidad y con humildad su palabra. Decía, de ustedes es el reino de Dios. Y hablaba de aquellos que eran los despreciados de otros, aquellos que eran menos para otros como aquellos que eran sus ovejas, como su manada pequeña. Y en cierta ocasión, en Mateo 13, Jesús habla acerca de por qué Él enseñaba mucho con parábolas. Una vez una hermana me dijo, oye, hermano, a ver si es más directo. Como que se anda mucho por las ramas. A ver si de verdad predica. Nada más como que dice o no dice. ¡Hable directo, hermano! Y me acordé de esta parábola. Vean, esta parábola en Mateo 13. Es Jesús hablando. Y le preguntan, Jesús, ¿por qué hablas tan como que en historias? ¿Por qué no hablas directo, Jesús? ¿Por qué no lo haces? Y Jesús dice acerca de eso en Mateo 13. A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. A ellos les voy a hablar, no directo, a ellos les voy a hablar con historias. Dice el versículo 12, versículo siguiente, al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan, no entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Esa es la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Yo puedo hablarles directo, puedo golpearlos, llevarlos al anexo, puedo regañarlos, y no van a cambiar. Y muchos pensamos, asumimos así de Dios, asumimos así de otros. Estamos esperando a que sea la próxima tragedia para decirles, te dije, te dije, asumimos. Y mientras asumamos, no tendremos los resultados. De modo que quiero brevemente hablarles del arrebato del asumir. Quiero brevemente decirles seis cosas que hacen el asumir. El asumir nos va a arrebatar, de dar, de gozar, de celebrar. Seis arrebatos brevemente del asumir. Justos, seis supuestos que encontramos en este pasaje. Este pasaje nos habla, es una parábola, podemos aquí interpretarla de distintas maneras. Permítanme presentar a ustedes seis cosas que encuentro aquí acerca de lo que asumió este hombre equivocadamente, que le trajo grande tragedia. Seis arrebatos del asumir, y el primer supuesto que hizo este hombre fue acerca de la aptitud. El primer supuesto fue respecto de la actitud. Aptitud, no actitud, aptitud, con P. Dice el pasaje, Mateo 25, en el versículo. De hecho, traje aquí algunas bolsas. ¿Quiénes quieren recibir algo del Señor esta mañana? Aleluya. No le saquen, no le saquen. No me voy a pasar como el siervo que sale perdiendo. Todos vamos a ganar el día de hoy. Aquí traje algunas monedas de oro y plata. Ya se están animando. Dice el versículo 15, renueva a sus siervos y les confió su dinero mientras estaba ausente, lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Conforme a qué dividió el Señor su tesoro. Conforme a las capacidades de cada uno. Al primero, ¿cuántas bolsas le dio? Cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya se va a invertir. Bien, así se habla. Pero termina el mensaje y ya se puede ir corriendo. Dice la Biblia que fue por su capacidad. A veces pensamos que Dios da lo que Él quiere y bueno, es lo que me tocó y ya qué le voy a hacer. Y pensamos que, pues a mí me tocó así y qué le voy a hacer. Pensamos que fue una opción de Dios, que fue una decisión de Dios darme lo que tengo. Pero este pasaje no dice así. Dice que dio conforme a la habilidad, la aptitud de cada siervo. Yo quiero confrontar este supuesto que todos o muchos de aquí tenemos. Quiero confrontar este asumir de que Dios me dio esto y ya ni modo, de que Dios así me puso, que Dios así me hizo y qué le voy a hacer. Porque tal vez hemos echado mucho a Dios de lo que a nosotros nos corresponde. Y tal vez vivimos hoy juzgando a Dios de que no me ha dado lo que merezco y enojados de que Dios no me provee las oportunidades que quiero y diciéndole a Dios hasta cuándo. ¿Por qué es que Él tiene más? ¿Por qué es que no me diste la familia como a Él? ¿Por qué es que yo tuve esta historia? Y juzgamos a Dios creyendo que Dios escogió. Dios fatalizó mi vida disponiendo que así fuera cuando Dios dice que me dio de acuerdo a mi capacidad. Si esta es mi situación, si ahora me encuentro aquí, Dios no quiere que esté aquí. Dios quiere darme mucho más. Si uso lo que tengo de acuerdo a mi habilidad, si aprovecho lo que tengo de acuerdo a mi capacidad, si yo lo uso, Dios me va a dar más. Dios no me sentenció a tener uno para toda la vida. Él me dice, puedo darte cinco, puedo darte diez, pero ¿qué vas a hacer con ese uno solo que tienes? Estamos creyendo que Dios, uno, ahí se paró. Mis amigos, esto me parece increíble, me encuentro con tantas personas que simplemente van por la vida navegando y dejando que la corriente es que me tocó así. Y siquiera Trump fuera el presidente, ¿y por qué nosotros? Juzgando a Dios, juzgando a Dios, ¿por qué me tocó a mí una sola bolsa? ¿Una? ¿Cuántos? ¿Una? ¿Por qué a mí una bolsa? Bueno, tal vez el que tiene ahora cinco empezó con una, pero fue fiel con una, aprovechó una, y ahora tiene cinco. Quien tuvo dos, aprovechó sus dos bolsas, sirvió a Dios con pasión, le dio lo mejor, se dispuso a servir, estuvo primero en voluntarios como anfitrión y después siguió como maestro de niños y después empezó a compartir, fue fiel en un poco y ahora Dios le pone sobre mucho. No fue algo así como que de repente, no fue algo así como que me cayó del cielo, fue alguien que usó su capacidad y la hizo crecer. Estamos, vivimos mis amigos echándole a Dios la culpa, la culpa de todo lo que nos pasa. ¿Y por qué? Si Dios. ¿Y saben por qué me doy cuenta de eso? Que estamos enojados o juzgamos a Dios, porque estamos así con Dios. En lugar de ser como dijo Lucero, ahorita mismo salgo a trabajar. No estamos activos en su obra, no estamos invirtiendo nuestros dones en otros, no estamos sirviendo con pasión y desinterés a aquellos que no conocen de Él. Estamos esperando que algo pase, esperando que alguien venga, esperando que me gane la lotería. De acuerdo a su capacidad. Yo quiero hoy confrontar este supuesto que tenemos. Asumimos que esto me dio Dios, así me hizo Dios. Mi esposa, quiero decirles, mi esposa no cantaba. Cuando cantaba, hasta los ratones se iban. Ella no cantaba, pero ella empezó a usar y empezó a educar y empezó a trabajar con ese don que parecía no era don. Empezó a usarlo, empezó a proyectarlo, empezó a darse cuenta que tal vez sí podía y empezó a creer que Dios le hubiera dado algo. Y con el paso del tiempo, eso que no creía, se hizo algo de acuerdo a su capacidad. Este es un supuesto que nos es muy común y por el cual, tal vez, mis amigos, muchos de nosotros hemos optado. Hemos optado por hacer algo que Dios no nos ha pedido. Hemos optado por seguir la corriente de lo que otros quieren porque nos hemos enojado con Dios de lo que Él nos ha dado. Tal vez tú no estás en el lugar que Él quiere, pero es demasiada la fe que necesitas para moverte del sitio en el que estás, a donde Él te quiere, porque estás enojado que Él te vaya a dejar o te vaya a abandonar. Mis amigos, hay muchos que estamos demasiado ilusionados con las posibles oportunidades que tendríamos y estamos abandonados en las oportunidades que tenemos. Estamos esperando por el gran puesto y despreciando el servir con aquel que parece insignificante. Estamos asumiendo equivocadamente. No solamente fue el supuesto, el asumir aptitud, también el asumir urgencia. Digan conmigo urgencia. Urgencia. Bueno, antes de urgencia es seguridad, seguridad, seguridad. Este hombre pensaba que iba a estar más seguro con un guardadito, lo entierro. Pensaba que iba a estar más seguro con un guardadito que sirviéndole a su rey. Pensaba que iba a estar más seguro viendo por sí mismo que en comprometerse con su reino. Pensaba en seguridad. Buscaba seguridad. Pero es más, amigos, esto siempre va a pasar. Esto lo vemos en la historia de Israel. Los hijos de Israel salen en una travesía por el desierto. Dios los llama a poseer una tierra próspera, abundante, donde fluye leche y miel. Y en el camino a la tierra prometida, dice la Biblia, que se encuentran en una ciudad, una ciudad abundante, una ciudad que Dios les dice va a ser de ellos, y manda Dios que vean la ciudad. Y regresan dos espías de ver esa ciudad, dos de ellos muy emocionados, muy animados. ¡Wow! Es una ciudad increíble, Dios. Dios, esta es nuestra ciudad. Vamos, poseámosla. Es nuestra, Dios. Eso será para tu gloria. Pero diez de esos doce dijeron, Dios, ni te molestes, ni creas. Esto es demasiado para nosotros. Mejor aquí nos quedamos. ¿Para qué intentamos? ¿Para qué nos arriesgamos? Ya hemos sufrido mucho. Mira cuánto tiempo hemos estado en el desierto. Ya estamos cansados de luchar. Mejor aquí nos quedamos. Vamos a conformarnos con esto. Tal vez no sea lo que tú nos tienes, pero bueno, por lo menos aquí no nos va a faltar nada. Aquí quedémonos. Prefirieron no perder que disponerse a ganar. Y dice la Biblia que estas personas pasaron cuarenta años en el desierto porque prefirieron seguridad a obediencia. prefirieron seguridad a obediencia. Mis amigos, siempre que tú y yo hagamos eso, vamos a perder. Cuando preferimos seguridad a obediencia. No solamente es la aptitud, el supuesto de la aptitud, de la seguridad, ahora sí, el de la urgencia. Me llama la atención de este pasaje. Dice el versículo de Mateo 25. Yo creo que esto es algo que quiere Dios que nos distinga. Dice, el siervo que recibió cinco bolsas, vean esto, comenzó a invertir. Otra versión dice, y fue inmediatamente. Mateo 25.16, el siervo que recibió cinco bolsas comenzó o fue inmediatamente e invirtió el dinero. Lo puso a trabajar. Lo dio y ganó cinco. Y ganó cinco más. Fue algo que no es, pero a veces pensamos y estamos luchando con esto de si será la voluntad de Dios. Y pensamos, mis amigos, pensamos que si mientras posponemos lo que Dios nos pide, ganamos tiempo para que Dios se le olvide. Que si mientras posponemos lo que Dios nos pide, ganamos tiempo para que Dios se le olvide. Y así vamos por la vida. No, pues, ya me alejé diez años de la iglesia, o tal vez cinco años que no sirvo, o tengo un año de no dar. Yo creo que a Dios ya se le olvidó que tengo que dar, que tengo que servir y que tengo que amar. Pensamos así, suponemos eso, creemos eso. Y dice la Biblia que estos hombres, yo creo que parte del éxito del que hayan multiplicado sus dones y sus talentos y sus bolsas fue que salieron inmediatamente. No esperaron a que, a ver, no me siento bien. Esa es la clásica, ¿no? Es que Dios, como que, como que esto de amar no se me da. Como que, como que a mí, yo soy más así como que, de vengarme, Dios. No puedo, no, 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 no siento, Dios, no se me da. Y creemos que si sentimos, vamos a obedecer. De modo que postergamos el obedecer. Es que esta relación, Dios no quiere que estés en esta relación. Pero Dios, ¿qué más puedo hacer? No hay más. A mí me urge, a mí me urge. Y en lugar de obedecer, dado que nos urge, en lugar de obedecer, lo que hacemos es hacer nuestra voluntad. Mis amigos, escuchen esto. ¿Sabes cuál es, saben cuál es la evidencia de la madurez? ¿Saben cuál es la evidencia del creer? Escuchen esto. Tú sabes qué crees cuando el tiempo entre lo que Dios te dice y tú lo haces es inmediato. ¿Otra vez? Tú sabes qué crees, o no supones, tú ya no supones, tú crees, tú crees cuando el tiempo que hay o la distancia que existe entre lo que Dios te dice y tú lo haces es inmediato. Pero mis amigos, en lugar de que inmediatamente salgamos, inmediatamente obedezcamos, vivimos, ¿saben por qué vivimos? Por lo urgente. Es que urge. Es que, Dios, si tú supieras mis problemas, si tú supieras que recién me pasó esto y supieras de esto que me falta, sabrías del urgente que necesito esto y del urgente que me falta esto y del urgente que quiero que cambies esto. Si tú supieras esto, Dios, y vivimos en lugar de vivir por lo que Dios nos dice, lo inmediato vivimos por urgente de nuestros problemas, de las cosas que nos suceden, cuando Dios nos dice que no, que no es lo que hagamos, no es cuánto tú, no es cuánto tú te esfuerces en hacer el hoyo más grande, no es cuánto tú quieras esconder ese tesoro, no es cuánto tú te apliques. Porque, mis amigos, muchos están queriendo proteger tanto lo que Dios les ha dado que lo están perjudicando. Y tal vez eso sea una relación, puede ser un hijo, puede ser... Muchos están tan preocupados por lo que tienen que lo están perjudicando. Están cavando un pozo en el que eso mismo se está sepultando. Y tú crees que lo estás cuidando demasiado. Y tú crees que tú estás viendo porque no le pase nada. Tú crees de que estás aplicándote sabiamente en cuidar lo que tienes. Y no quieres que nadie te lo quite. Y no quieres que las cosas se lo lleven. No quieres que los ladrones lo asalten. Tú estás muy preocupado en ponerle bardas, en ponerle mallas eléctricas. Estás muy preocupado por ponerle tres pisos abajo y ponerle un búnker. Estás muy preocupado para tenerle una ronda de policías para que nadie se acerque. Estás tan preocupado para que nada le pase a lo que Dios te ha dado que terminas debajo de eso mismo. Y pasa, mis amigos, y por hacerlo urgente, dejas de hacerlo inmediato. Y pasaron diez años y esa persona ya se fue. Y pasaron veinte años y ese hijo es un alcohólico, es un drogadicto. Pasaron otros veinticinco años y esa persona te dice en la cara, te odio, no te soporto. ¿Por qué? Porque preferiste lo urgente a lo inmediato. Lo inmediato debe ser lo que Dios te dice. Esto es lo que Él quiere que haga. Esto es lo que Él desea de mí. No importa si va en contra de mis gustos. No importa si me siento mal al hacerlo. Esto no es para siempre. Hoy decido ya no vivir para enterrar lo que Dios me ha dado. Ya no voy a esconder más lo que Dios quiere que haga. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo inmediatamente. Dile a la persona que está a tu lado, ¿lo estás haciendo inmediatamente? ¿O cuántos años ya van? Dile así, ¿cuántos años ya van? Toda la vida, ¿se ve? Toda la vida. El cuarto supuesto, el del mantenimiento. Mantenimiento. Dice la Biblia que este hombre, el siervo que no hizo producir lo que Dios le dio, escondió, escondió su tesoro. Escondió su tesoro. ¿Por qué habríamos, mis amigos, ¿por qué habríamos de sentarnos en lo que Dios nos ha dado? ¿Por qué habríamos de esperar en lugar de actuar? Y fíjense que, ¿saben cuál es la mejor manera de mantener? ¿Saben cuál es la mejor manera de tú cuidar, pero no producir lo que Dios te ha dado? Portándote bien. Portándote bien te justifica con Dios, pero no te lleva a arriesgarte para Dios. Tú dices, me estoy portando bien, conmigo ya no cuentas, ya estoy bien. Y justificamos, y hace algunos años vivíamos en Oaxaca. De hecho, mi hermana y yo nacimos, bueno, mi hermana nació en Oaxaca, yo nací en Puebla, recién cumplí un año, nos fuimos a Oaxaca. Mi papá era pastor allá en Oaxaca. Y, bueno, mi hermana Sheila, que tiene un año menos que yo, mis hermanos Melisa, quien conocen, y Pablo, que ya no habían nacido. De modo que mi hermana y yo, pues, pasábamos mucho tiempo juntos, jugábamos, nos peleábamos, y lamentablemente, quiero reconocer, Sheila, si me estás viendo, ya te pedí perdón hace muchos años de lo que te hice. Le hice muchas cosas a mi hermana, pues no tenía con qué jugar, no había Nintendo en aquel tiempo, no había Xbox, no había tantas cosas que hoy los niños tienen. ¿Así cuándo van a portarse mal estos niños con todas las cosas que los ponen a hacer? No tienen la oportunidad de hacer travesuras ya los niños. Todas se las hace el Xbox por ellos. Bueno, yo la lastimé mucho. Y hubo una ocasión que fue muy grave lo que le hice, porque le dejé una marca en su cara y no es que le haya golpeado, pero puse la plancha en su cachete y fue algo más o menos y prendida la plancha. Dije, a ver, si te gusta este tatuaje, va a quedar como un triángulo. Estaba probando tatuajes. A ver, hazte más para acá. No, no quedó bien. Vamos del otro lado. Ah, ya más o menos. Y bueno, cuando me di cuenta de que esa marca no se iba con mucha agua que yo le ponía y esto parece permanente, me empecé a asustar y dije, bueno, tomémoslo con calma y nadie se va a dar cuenta. Usa un gorro, así como que hace frío y todo va a pasar y no va a pasar nada y todos estamos bien. Y dije, bueno, para que esto pase tiempo y todo se olvide, pues hoy voy a ser el mejor hijo y el mejor hermano y hermana que quieres, quieres tu cuarto, lo arreglo y mamá, quieres que te lave la vajilla, quieres que la cocina la limpie. Era el niño más hacendoso que ustedes pudieran conocer. Era pero con iniciativa, era atento, le echaba ganas para que ustedes se entiendan. Era un niño con iniciativa. Estaba presto aquí. Que nadie vaya al cuarto, que nadie la vea porque tenemos que arreglar aquí. No, si yo hago aquí, no, yo hago acá. Díjenme que haré esto. No, no, vamos todos, echémosle de ganas. Vamos, México, México, México. Vamos a hacer... Y que nadie voltee a ver a mi hermana porque entonces se pone esto mal. Pero el tiempo pasa y los padres bañan a sus hijos y llegan a vestirlos y se dan cuenta. Llegó el momento en que vieron esa señal del anticristo. Mi hermana es el anticristo. Papás, me acabo de dar cuenta. Mi hermana es el anticristo. Tiene el signo de la bestia. No, no, no es que fuera eso. Yo la había lastimado. Pero me pasé mucho tiempo queriendo mantener una situación. Queriendo pretender que todo estaba bien. No, no hay problema. Todo está bien. Ah, no lees tu Biblia. Pues, ¿qué problema hay de eso? Algún día lo vas a sentir. Ah, no sirves en la comunidad o no hablas de Cristo. No hay problema. El tiempo arregla las cosas. Y creemos que si mantenemos las cosas, ahí las conservamos. Que no se muevan. Que nadie se entere. Que no vean lo que he escondido. Que no vean que estoy siendo productivo. Esto así siempre va a ser. De modo que tú encárgate de echarle ganas. Tú encárgate de portarte bien. Y lo que Dios te encargó a hacer, eso, eso es que espere. Eso se entiende. Estás ocupado. ¿Han escuchado eso? Dios se entiende. Dios te entiende. Dios sabe que pues a ti te tocó perder y Dios sabe que pues te maltrataron de niño. te ponían la plancha en el cachete y Dios entiende. Y vivimos así. A todos denles regalo. No. ¿Por qué? ¿Por qué va ¿Por qué va a tener uno? También denle a ese dos. Vivimos manteniendo contentos a todos. Todos felices. ¿Por qué? No. Todos cinco bolsas o ninguna. Todos cinco bolsas. Dos bolsas. Dos bolsas. Todos los demás. Aquí que nadie se me deprima. Manteniendo 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 manteniendo. Mis amigos muchos mantenemos a nuestros hijos no dejamos que ni les pegue el sol y ya tienen dieciséis años. No, mi angelito es un demonio póngalo ya a trabajar. Manteniendo. Manteniendo. ¿A cuántos les confronta esto? ¿Cuántos? ¿Está bien lo que digo? Está bien. Está fuerte. Está fuerte. Jesús confrontaba confrontaba a la gente. No quiero que esto de suponer suponer supuesto 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 sorpresa asumo asumo sumo no quiero no quiero que esto le suceda. Y un siguiente supuesto es el de la ingratitud. Uno más y concluyo. Uno más y concluyo. Yo creo que este este supuesto yo creo que es de lo que de lo que en su raíz mucho nos hace suponer. No no tomamos tiempo de agradecer. ¿Saben por qué? Porque suponer es más sencillo. No tenemos tiempo para darnos cuenta de todo lo que Dios nos ha dado porque estamos demasiado tiempo ocupados en suponer. Estamos ocupados en suponer que no preguntamos. Estamos ocupados mis amigos escuchen esto consideren esto cinco una ¿Quién quiere bolsita? Dos dos una cinco así es la historia así va la historia cinco una dos imagínense imagínense conmigo imagínate que tú hubieras recibido una bolsa David imagínate ves que allá dos tú tocas en alabanza cada cuando viene cinco cinco una la nueva ¿cuánto? la nueva dos escuchen esto pasamos demasiado tiempo suponiendo que no tenemos tiempo para agradecer escuchen esto será posible que David que recibió una piense esto no es justo esto no es justo esto no vale la pena esto no tiene caso ¿sabes qué David? olvídate de esto no tiene caso ¿creen que por eso haya escondido tesoro? ¿sabes? si me vas a dar una una toma tú una venla a recoger venla a recoger ¿sí? ¿será que mucho de la ingratitud esté enraizada en la en esta palabra la inventé me dijeron en el estar ofendibles que mientras más ofendibles seamos mientras más buenas a primeras nos enojemos es que tal vez más supongamos si tú es fácil que explotes es fácil que te asusten ahí te van a secuestrar y ya te da un paro cardíaco si eres fácilmente ofendible tal vez no te has tomado el tiempo para preguntar agradecer reconocer quien Dios te ha hecho ser todo lo que Él te ha dado pero sí para suponer arruir y decirle a Dios todo lo que no te ha dado y todo lo que te debe y todo lo que te hizo y todo lo que está mal y por eso es que tú decides dejar eso que te dio y decirle sabes no tiene caso sabes no me importa lo que tú me digas no importa lo que tú me pidas yo voy a hacerle como quiero yo voy a esconder lo que me has dado yo voy a usar lo que tengo para mi gusto yo voy a tomarlo para mi provecho va a ser mi gloria va a ser mi gusto va a ser para mi proyecto para mi plan para mi meta y olvídate de tus metas olvídate de que tengo que devolvértelo porque eso va a llegar a suceder va a llegar un día en que el rey después de pasado mucho tiempo regresa y pide cuentas ¿dónde están las cinco bolsas? ya se las quería llevar está bien una una está bien una regresa a pedirnos mis amigos la mayoría vivimos como si nunca nos fueran a pedir cuentas de lo que Dios nos ha dado ¿sabes por qué me doy cuenta de eso? porque si tú trabajaras más con lo que Dios te ha dado para darle gloria a Dios para ver que otros más le conozcan en eso tú tendrías el gozo suficiente para invertir y hacer que eso que Dios te ha dado se multiplique y crezca pero como estás demasiado ocupado en ocultar lo que Él te ha dado para ver cómo es que puede satisfacerte aunque sea un poquito de tiempo porque llega el maestro viene el rey a pedirte cuentas pero mi satisfacción es pequeña no necesito más con esto con una compra más con que conozca a alguien más con que lo intente con que tal vez crea un poco más de que esto va a ser finalmente mi felicidad creemos que si suponemos demasiado esto se va a volver realidad pero llega el momento en que la realidad llega llega el momento en que el rey vuelve y nos pide cuentas y hay las sorpresas y hay por qué pasó tanto tiempo y dónde está Dios y eso es lo que me lleva al último supuesto el de la relevancia quiero decirte esto amigos escuchen esto todos aquí tenemos la oportunidad para empezar hoy hoy tú tienes la oportunidad de tomar lo que tienes ser quien Él quiere que seas de tomar tus dones capacidades y usarlas para la gloria de Él para que otros más le conozcan para que tú tengas en eso real gozo todos aquí todos lo podemos hacer todos tenemos algo aquí todos tenemos algo en lo cual invertir tal vez estamos tanto suponiendo que ya olvidamos estamos tanto asumiendo que ya descuidamos lo que Dios nos ha dado pero todavía es tiempo si tú aún tienes aliento si todavía estás aquí si todavía puedes ver tú puedes hacer crecer eso que Él te ha dado tú no necesitas que una tragedia te suceda tú no necesitas que algo malo te pase para que empieces a usar empieces a trabajar lo que Él te ha dado es el momento es el tiempo ahora ahora puede ser el cambio que tú necesitas tú no necesitas una oportunidad para qué quieres una oportunidad si tú no estás preparado para esa oportunidad para qué quieres tiempos mejores y esos tiempos mejores no los vas a usar para la gloria de Aquel que te los dio para qué quieres entonces llegar a un lugar que no vas a habitar tanto tiempo Dios quiere establecerte en un punto tal que el gozo que tú tengas sea suficiente más que cualquier cambio de circunstancias ahora es el tiempo ahora es el momento tómalo úsalo mis amigos escuchen esto y con eso concluyo una bolsa una bolsa mis amigos era mucho ¿sabes a cuánto equivalía David una bolsa? 40 kilos de oro más o menos nos alcanza 20 años una bolsa equivalía a 20 años del salario de un jornalero aún el que recibió una bolsa tenía mucho aún el que tenía una bolsa había sido bendecido demasiado aún el que tenía una sola bolsa tenía suficientes razones se pudiera sentirse satisfecho pudiera sentirse único pudiera sentirse que Dios lo bendijo pudiera sentirse que no hay nadie como Él con esto es suficiente para que sea parte de tu causa para que pueda servirte para tu gloria con esto que tengo es suficiente para hacerte agradecido para usar mi vida en tu propósito para que otros más conozcan quién tú eres a través de mi influencia una sola bolsa me es suficiente es mucho una bolsa es mucho aún aún en las situaciones de dos cinco bolsas aún así una bolsa es mucho aún así una bolsa es suficiente si tú lo consideras relevante si tú lo consideras relevante esto es significante esto esto es bueno relevante esto es bueno relevante esto lo puedo usar relevante no voy a suponer que como es una no me has dado nada no voy a suponer que como a mí me tocó la peor parte entonces tú estás en mi contra una es suficiente una es buena para mí de modo que mi pregunta en esta mañana es amigos vamos a asumir vamos a asumir voy a hacer un resumen de estas seis cosas vamos a asumir que no tengo aptitud vamos a suponer que preferiremos seguridad obediencia vamos a vivir urgentes en lugar de hacerlo inmediato que es lo que Dios nos ha pedido vamos a vivir manteniéndonos ocultándonos detrás de lo que tenemos vamos a vivir ingratos de lo que nos ha sido hecho en lugar de quitar ese supuesto y ver cuánto Dios nos ha dado vamos a ser relevantes de asombrarnos de ver cuánto Dios nos ha dado vamos a asumir más mis amigos solo dos opciones hay asumir o asir solo dos opciones asumir o asir dice Pablo en Filipenses 3 12 vean esto con este versículo concluyo no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto sino que vean esto vean como Dios mide perfección perfección no es cuántas ganas tú le eches perfección no es cuánto tú tengas perfección no es cuánto tú aparentes vean esto perfección es mantenerte en la carrera de ser quien Dios pensó que fueras al continuamente invertir lo que Dios te ha dado dice por ver prosigo adelante para ver si logro asir tomar aprovechar lo que Dios por lo cual Dios me ha sido todo aquello por lo cual he sido asido he sido tomado he sido asido en Cristo Jesús será mis amigos que por asumir 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 tú y yo no hemos asido asir toma mis amigos en lugar de asumir que esto pasa asumir que no tengo asumir que me hicieron esto asumir que me conservo aquí asumir que todo está bien asumir que le he hecho ganas en lugar de asumir por qué no asir 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 qué es esto por qué no asumimos responsabilidad por qué no asumimos responsabilidad por qué mis amigos muchos están diciendo no es que bueno aquí no en otras iglesias es que me descuidan a mi niño dejan que grite se queda sin voz qué clase de cuidadores son esos el pastor habla puras tonterías otras iglesias estoy demasiado ocupado tengo demasiadas cosas que hacer estoy demasiado estoy demasiado tenso ahorita tengo demasiado estrés este guardadito me está sacando canas verdes asumir asumir no dice Pablo asir lo que esto requiera inmediatamente asir asir inmediatamente lo que esto implique no voy a seguir manteniendo esto aunque aunque mis amigos yo prefiero yo prefiero llegar delante de Dios como un tonto parecer a la gente un menso un dejado prefiero prefiero que otros me vean como un tonto de invertir por lo eterno de ver porque otros conozcan de Jesús a crear una fachada con mi vida de que de que soy un de que soy un superhéroe yo prefiero eso yo prefiero llegar con Dios y decirle sabes Dios lo que me diste lo usé para tu gloria lo lo invertí y y sabes que muchas cosas no funcionaron sabes fracasó lo que hice pero sabes que sabes que Dios lo intenté con todo mi corazón lo intenté todo lo que tuve lo entregué a ti todo lo que tuve lo di tal señor fracasé no fue como quise pero prefiero eso a llegar ese día y decirle aquí está lo que me diste no le pasó nada lo cuidé re bien ni rasguños tiene aquí está prefiero ser un tonto y perder para Dios que ser un listo y entregarle lo mismo a Dios si Dios quisiera que le entregáramos lo mismo que Él nos dio no nos da para que nos va a dar eso que Él nos dio si le vamos a entregar lo mismo si vamos a portarlo nada más bien y ahí vamos a seguir echando para eso para eso no te hice yo te hice para que des gloria a mi nombre para que otros más conozcan de ti yo te salvé yo puse a Cristo en la cruz para pagar tus pecados no para decir pues ahí voy no para que tú vivas para Él para que tú te rindas cada día para Él para que Cristo sea en ti para que otros conozcan que sólo Él salva que sólo Él libra que sólo Él es bueno para eso yo te di tu vida para eso yo te di lo que tienes no para que digas al final de una vida bueno soy a Europa para eso no te di tu vida bueno me compré el auto del año para eso no te di tu vida para que la conservaras ahí en un en un nicho mis amigos ahora sí con eso concluyo ¿qué les parece si nos ponemos de pie? muchas veces mis amigos quiero quiero confrontar este supuesto mis amigos ¿de quién era de quién era lo que el Rey dio a sus siervos? ¿de quién era? del Rey cuando recibimos del Rey lo que Él nos ha dado el Rey dice mis amigos el Rey no es la judicial que a ver a ver vengo por la cuenta no Él va a dejar que lo uses Él dice la Biblia que pasó mucho tiempo mucho tiempo Él va a dejar que lo uses tómalo como tuyo tómalo dice la Biblia yo asir tomarlo es tomarlo es mío Dios me lo ha dado es mío asumo responsabilidad mis amigos no Dios ahí si tú quieres no es la voluntad de Dios no es que tómalo úsalo multiplícalo multiplícalo pero va a llegar un momento mis amigos en que el Rey va a venir y todo lo que hemos hecho vamos a requerir entregárselo y los siervos vean los siervos aún el el perezoso y el perverso aún el perezoso y el perverso reconocieron los tres siervos los tres siervos reconocieron que era de Dios porque esto que nos cuenta Jesús es acerca de como tú y yo suponemos de Dios y Jesús dice Dios no es como supones al final todo lo que tienes va a regresar a Dios y espero que tú lo regreses mejor de como te lo entregué amigos lo peor que podemos hacer es quedárnoslo o creer que nunca lo vamos a devolver es por eso que los domingos hacemos esto de venir y cantar a Dios porque estamos devolviéndole a Dios estamos recordando que lo que tenemos desde un origen es de Dios que lo que tenemos la energía la capacidad la inteligencia no es que seamos muy buenos no es que le echemos muchas ganas no es que seamos unos campeones es que Dios nos dio esta energía es que Dios nos dio esta fuerza es que Dios nos dio esta capacidad y es para su gloria es para su reino no para mi reino es para su bien es para la salvación de otros esto es para Él y por eso cada vez que nos reunimos cantamos a Dios Señor tú eres digno tú eres grande te alabo te doy mi alabanza y cantamos porque sabemos que finalmente es de Dios todo y por eso es que tú tú y yo damos también mis amigos lo peor que tú puedes hacer cuando tienes problemas económicos es guardarlo es que no me va a alcanzar y si no me alcanza y si y si y si y si y si hacienda y si y si me piden piso los narcos y si y si y si y si y si me asaltan y si y si hay Trump es presidente y si el dólar lo peor que puedes hacer es guardártelo lo peor que puedes hacer o decir bueno Dios mira esta semana estuvo re difícil re difícil de modo que en lugar de darte lo que tú bueno tú eres Dios lo mejor es para ti bueno pero bueno me pides un 10% bueno genial 10% que malo me hubieras que de un 90% un 10% que bueno genial un 10% pero ese 10% lo traigo todo mordido es que en la semana vieras se enfermaron mis hijos y después en la escuela que cooperación ay no sé por qué los tengo ahí pero que cooperación para esto para aquello y y mira y después que tenis estos niños como gastan los tenis de modo que Dios y después bueno surgió una pues tú sabes necesitamos vacaciones Dios gloria a ti después nos preguntamos Dios por qué no está funcionando de modo que yo creo que al venir a Dios que rico estás hecho por la fe al venir a Dios en este momento amigos amados que le digas Señor he asumido de ti muchas cosas y asumir de ti no lo puedo hacer es me va a costar muchísimo de modo que hoy quiero devolverte mi mejor alabanza quiero darte mi mejor canción tal vez no canto pero quién sabe quién sabe si algún día pueda cantar como ver voy a empezar a hacer ahorita Señor te entrego mi corazón te entrego mis recursos Dios está rezando un paso un seguro paso un seguro paso a invertir lo que Dios te ha dado muchísimas gracias vamos a orar Padre gracias gracias Señor por cuánto nos das más Gracias.